Yo he tenido una excelente experiencia en Villacaritas. Tengo dos hijas, las dos egresadas. Las dos han entrado a la universidad sin dar examen porque tenían muy buenas notas. Andrea Bustamante, que salió en el 2015, Cristina Bustamante, que salió en el 2017, y Gonzalo Bustamante, que en este momento está en décimo grado en el San Pedro. Buscábamos un colegio que tuviera mucho énfasis en los valores. Les inculcan a los chicos el tema de los valores y la sensibilidad social. Es un tema general. Yo solamente lo veo en mis hijos, lo veo en los amigos, en los compañeros de los chicos. Mi hija mayor, Andrea, ha sido head prefect del colegio el año que salió. Y siempre ha sido líder, pero además voluntariamente. Ha ido a campañas en la sierra. Llegan a la universidad y, la verdad, pasan los cursos con una facilidad porque están acostumbradas a autoexigirse. Como dice Ani, las chicas les exigen bastante, pero ellas se exigen bastante porque están acostumbradas a buscar la excelencia académica. Integran a la familia, te incluyen para todo. O sea, desde ser delegada, si hay un retiro te invitan. Estás súper involucrado en el colegio. Nosotros pertenecemos tanto al colegio como el colegio nos ha recibido a nosotros como familia. Cuando salieron las dos, yo les pregunté, ¿pondrías a tus hijas en el colegio? Y las dos me dicen, sí, sí las pondrían. Eso te dice todo, ¿no? Te demuestra que han estado felices. Eso te demuestra que la educación que han encontrado la repetirían para sus hijos. Lo cual me encanta porque demuestra que no nos hemos equivocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!